El concejal Agustín Romano Norria asegura que el dengue atraviesa transversalmente toda la población de la capital tucumana. La verdad que lo que estamos viendo es la falta de planificación, la improvisación total por parte del gobierno. Nosotros como municipio, digamos, trabajando con el intendente Germán Alfaro, vamos recorriendo cada uno de los barrios, llevando la fumigación, descacharreo, que es un pedido cotidiano que nos hacen los vecinos. Por eso estamos ayudando, acompañando en los diferentes barrios el pedido vecinal, obviamente en la medida de lo posible, cuando el clima nos deja, estos días de lluvia, digamos, si bien hacen bien para el tema de la epidemia, también nos complican para poder seguir trabajando en los diferentes barrios. Pero bueno, hoy ya hemos retomado las fumigaciones domiciliarias, que son el pedido más grande que tenemos los vecinos. Y sí, lo que estamos convencidos es que es mucho mayor la cantidad de casos a lo que se dice del gobierno, porque casa donde vamos hay casos. ¿En este recorrido a qué barrios son más críticos? Es transversal en la zona norte, en la zona sur de la ciudad, desde la Jujuy al 4.500, pasando por barrio Oeste 2, barrio O'Connor, muchísimos barrios en los cuales vamos, casa que, como te digo, que fumigamos, ya tenemos una persona con dengue o que están saliendo del dengue.